Si bien es cierto, el profe dijo que fue un tiempo para cada uno, el segundo tiempo tuvimos las más claras. No se pudo ganar, pero es importante siempre sumar. Así que sí, no lo tomo como un sin sabor, sino más como una virtud de nosotros al tratar de proponer y salir a buscar el segundo tiempo. Tú que viste el primer tiempo desde el banco de suplentes, ¿cómo sentiste al equipo? Porque Rodrigo Salinas y el profe también coinciden en que obviamente no hicieron un buen primer tiempo. ¿Cómo lo viste? Sí, sabíamos que estábamos jugando ante el puntero, sabíamos que tiene jugadores muy determinantes en la media cancha y en el área. Es por eso que nos convirtieron muy rápido, un buen gol. Pero nosotros también sabíamos por dónde hacerle daño, así que gracias a Dios pudimos aguantar el primer tiempo y gracias a eso corregir errores para el segundo, tomarlo como nuestro el segundo tiempo. Ok, Arley, gracias. Gracias a ustedes. La palabra del once de Atlético Grau, de Arley Benítez, quien hoy ha marcado su primer tanto en la temporada.